¿A qué sabe una despedida? Sabe amarga. Bueno, pero cuando es una despedida pensada, sabe más dulce. ¿Y cómo se ha cuajado y el por qué en estos momentos decir adiós a 45 años de historia? Porque pensamos que es el momento ideal para despedirnos, porque Medina Zaragoza tiene una salud excelente tanto en los escenarios como el público que viene a vernos y nosotros personalmente estamos igual, pensamos que estamos en un momento dulce de nuestra carrera y preferimos despedirnos así que despedirnos de una forma en la cual vemos a algunos grupos, amigos que se van despidiendo poco a poco y cada día lo hacen peor. ¿Mejor decir adiós a que te digan vete? ¿Mejor decir adiós? Totalmente. Se ha colapsado vuestro teléfono a partir de que ha salido en todos los medios de comunicación esta despedida y ¿alguna llamada que quizás no esperabais? Bueno, en principio yo he tenido prácticamente el teléfono cerrado, pero sí que ha habido llamadas muy emotivas, llamadas de gente que no se lo cree, llamadas de gente llorando, por favor no os vayáis y tal, pero bueno, todos se encuentran con la misma respuesta, que es una cosa muy pensada, muy digerida en este caso, y aunque todavía no sabemos cómo será el final, pero sí sabemos que empieza a partir del 25 de enero. ¿Cómo se va a cuajar esta despedida y qué va a tener de emotivo y significativo? Bueno, el subirte en cada concierto que demos a partir del 25 de enero va a ser muy emotivo porque sabes que ese va a ser uno de los conciertos en los cuales te estás despidiendo de la gente que viene a verte y posiblemente en cada concierto pensamos que hay uno menos que hacer y que ese ya nunca lo vas a recuperar. Hay muchos artistas, grandes músicos sobre todo y cantantes, que han dicho esta es mi despedida y luego tres años más tarde les hemos vuelto a ver en los escenarios diciendo esta es mi siguiente despedida. ¿Puede ser para aquellos mal pensado que crean que esto es una campaña de marketing? Nosotros realmente nunca hemos hecho campañas de marketing que tengan una falsedad, siempre hemos sido honestos con nosotros, hemos presentado nuestros discos, hemos presentado nuestras giras, siempre diciendo la verdad y en este caso decimos la verdad. El grupo ha pensado despedirse este año próximo, es posible que la gira se alargue unos meses más porque es verdad que nuestra manager Mónica Cuesta está recibiendo muchísimas llamadas para que demos muchos conciertos y posiblemente se alargue a lo mejor unos meses más, pero cuando sea el último concierto de esta gira, que esperemos que sea en nuestra ciudad, yo creo que va a ser el definitivo para todos. Posiblemente nosotros sigamos con nuestra forma de hacer música, Paco, Ibañez, yo, seguiremos vinculados a la música, pero de una música, o sea, de una forma distinta a lo que es Medina Zara. 25 discos en el mercado, todos grandes éxitos. A lo largo de estos 45 años, ¿qué sin sabores os ha dejado el mundo de la música? Y las discográficas. Bueno, sobre todo las discográficas, ¿no? Te dejan un más sabor de boca cuando tú firmas con una discográfica, firmas con toda la ilusión del mundo, no te paras nunca a leer las letras pequeñas, que es donde están los trucos y donde están las mentiras de las compañías, y en muchas de ellas no hemos salido bien parados. Tengo que echar un cable por la última compañía que hemos estado. La verdad es que han sido, con Sermius, han sido unos grandes profesionales. Nosotros hemos hecho un gran trabajo con ellos, ellos con nosotros, y estamos muy agradecidos a todo lo que han hecho por nosotros, pero también a otras compañías que han hecho un trabajo excelente, aunque al final no hayamos terminado tan bien como nosotros queríamos, pero reconocemos el trabajo que se hizo, tanto en CBS como en Avispa, como en otras compañías que hemos estado, siempre han sido respetuosas con nosotros, solamente que al final no han dejado un mal sabor de boca en algunos sitios. ¿Tenéis algún clavo en el zapato que nos hayáis podido sacar? Bueno, ha habido gente de todo, pero nos hemos encontrado mucha gente buena en nuestra trayectoria, y nos quedamos con eso, con la gente buena, que ha sido la que nos ha ayudado y la que nos ha aportado algo durante todo este tiempo. ¿Qué pasa con ese público que creen que se van a quedar huérfanos? Bueno, queda una trayectoria grande de Medina Zahara, tanto en conciertos como en canciones, queda un patrimonio grandísimo de éxito, y yo creo que será bonito sentarse en el sofá y escucharlos, aunque no estamos en los escenarios, pero indiscutiblemente vamos a estar dentro de sus corazones, igual que ellos están en el nuestro, y como decíamos hace un ratito, nunca podremos agradecer a todos nuestros fans el cariño que nos han dado durante todo este tiempo, nos han levantado en todos los sitios, en todos los aspectos nos han levantado siempre, nos llevan muy dentro de su corazón, igual que nosotros lo llevamos en el nuestro. Para todos los que os conocen a nivel profesional, promotores, representantes, distribuidores, saben de vuestra seriedad, saben de vuestro trabajo, saben de vuestro legado, ¿qué ha sucedido en estos momentos para que todos os quieran tener en su calendario? Yo creo que es una respuesta a lo que hemos sido Medina Zahara con todos ellos, nosotros siempre hemos sido un grupo que nos ha dado todos los escenarios, sea un pueblo grande, sea una ciudad grandísima, hemos estado en Nueva York, hemos estado en Los Ángeles, por todos lados, y la respuesta siempre ha sido unánime, ¿no? Medina Zahara es un grupo profesional que se debe a su fan, que se debe a la gente que trabaja con ellos, y nunca vamos a dejar de ser responsables en cuanto a un concierto, llueva, no llueva, nosotros siempre hemos estado ahí, y eso es un respeto que te gana con el tiempo y con el respeto hacia las demás personas que trabajan contigo. Y después de que llegue Todo Tiene Su Fin, ¿qué sucederá? Pues sucederá que seremos Manuel Martínez, Paco Ventura, y Manuel Ibáñez, tres personas junto a los que estén en ese momento, que nos divertiremos tocando música, que nos divertiremos componiendo, nos divertiremos haciendo lo que siempre hemos sabido hacer, ¿no? Y por supuesto que a lo mejor estaremos en nuestra casa echando una lagrimilla de vez en cuando, pero afortunadamente hemos bebido durante mucho tiempo de la música y seguiremos componiendo y seguiremos trabajando en ella. ¿Qué os une y qué os separa? ¿Perdón? ¿Qué os une y qué os separa? Pues nos une la música y la gran amistad que tenemos entre nosotros, pero nos separa el, a lo mejor el decir que este es el mejor momento para despedirnos, que otros se despidieron peor y lo pasaron mal, ¿no? Nosotros queremos despedirnos con una sonrisa, con un apretón de manos y con mucho cariño. ¿Quiénes creéis que pueden ser vuestros sucesores en el mundo del rock, sobre todo andaluz? Puede haber mucha gente que lo intente y a ver si alguien lo consigue de verdad, ¿no? Realmente hay muchos grupos que lo están intentando, todo el mundo sabe sus nombres. Lo que pasa es que la propuesta del rock andaluz de los años 80, de los últimos 70, fue una propuesta muy sincera, con mucha particularidad. Defendíamos unos derechos del pueblo andaluz, defendíamos una música autóctona que no se había hecho en el mundo y creo que a partir de todo esto ya está todo hecho. Ahora vendrán nuevas ideas, nuevas formas de hacer música y sobre todo con nuevos aires de libertad y de consumismo, digamos, no de la música. ¿Cómo se lleva, a partir de ese último concierto que posiblemente hagáis en Córdoba, ¿cómo se va a llevar ese duelo? Bueno, yo creo que, como hemos dicho, con dignidad y encontrando a toda la gente por la calle, con ese respeto que siempre hemos tenido hacia nuestros fans, con ese respeto que siempre nos han tenido. Yo creo que cuando eches la vista atrás y recuerdes todos esos conciertos y todas esas canciones que ha hecho, será un alivio. Será un alivio decir, estamos descansando, pero hemos dejado un gran legado atrás, un gran legado que se queda para la historia y que la gente podrá recordar, como nos ha recordado siempre, con una gente sincera que ha dado todo lo que teníamos. Os miro los ojos, están llenos de brillo, están llenos de emociones y creo que también de una gran carga y de una gran responsabilidad. ¿Hasta qué punto creéis que esto es un adiós para siempre? Bueno, un adiós para siempre nunca se puede decir, ¿no? El adiós para siempre quiere decir que es el adiós de la persona. En este caso, el adiós que nosotros estamos dando es un adiós a la música, a la música concretamente de Medina Fara como grupo, pero no como personal. Personalmente, cada uno tiene una experiencia vivida. En Medina Fara han compuesto grandes canciones, todos hemos compuesto, quiero decir, y yo creo que eso es lo que nos tiene que quedar, nos tiene que quedar, lo bien que lo hemos pasado, lo bien que lo hemos divertido, lo bien que lo hemos peleado algunas veces y los sinceros que hemos sido unos con otros. Yo creo que esa es la esencia de un grupo y bueno, pues el cariño que nos tenemos va a durar para siempre. ¿Con quién te gustaría reencontrarte en los escenarios? ¿Y al lado de quién te gustaría cantar? Yo creo que en esta gira nos vamos a encontrar, va a ser una gira de encuentro, va a ser una gira donde posiblemente nos encontremos con alguien en cada concierto y va a ser un momento grande de esta gira, ¿no? Pero, ¿a ti te gustaría reencontrarte con alguien en el escenario? Sí, sí, voy a encontrar. Y cantar con ese alguien. Me voy a encontrar, voy a cantar con él. ¿Vas a cantar con tu hijo en los escenarios? Sí, voy a cantar con él en los escenarios, en esta gira. ¿Cómo va a ser? Pues yo creo que va a ser un día de alegría, un día de... en cada actuación, yo creo que va a ser un día lleno de emociones y que creo que me voy a encontrar fuerte en cada concierto para poder asimilarlo. ¿Qué canción va a ser la que vais a cantar juntos? Una canción que hemos cantado varias veces, que inclusive la grabamos en un disco en directo, creo que fue en el último disco que hicimos en directo, y que la cantamos juntos y yo creo que va a ser la canción que vamos a hacer. Se llama Solo y sin ti y, bueno, pues es una canción muy emotiva que siempre la hemos cantado juntos. Solo y sin ti ¿se va a quedar el escenario en el último concierto que hagáis en el 25 o en el 26 en esa ciudad de Córdoba? Yo pienso que sí, yo creo que el escenario es un sitio muy plácido para estar, un sitio muy emotivo en muchas ocasiones, no solamente por cantar, en este caso con mi hijo, o simplemente por cantar en un escenario como el de Córdoba, sino que cada escenario para nosotros, concretamente para mí, es un respeto hacia la gente que te está viendo. Tienes que, cuando sales del camerino, te olvidas de Caramano Martínez y que formas parte de un grupo que eres de Medina Zara y que hay un montón de gente que quiere escuchar tus canciones, que quiere escuchar hasta tu forma de respirar. Y eso implica mucha, mucha complicidad con la gente que está afuera y los que estamos dentro. Nosotros cuando estamos en los escenarios nos miramos y sabemos lo que queremos y sabemos dónde nos hemos equivocado, dónde hemos triunfado en este caso. Cuando sale una cosa muy bonita, solamente con mirarnos sabemos que ha sido así. Y la gran complicidad que tiene un escenario es lo más bonito del mundo. Si os midiésemos la tensión ahora en estos momentos a los tres, ¿cómo estaría vuestro corazón? 12-7. Bien, la emotividad también es signo de templanza. A veces tienes que controlar, tienes que gestionar todos los sentimientos, gestionar todas las emociones. Yo creo que en este tiempo hemos aprendido a hacer todo eso. Va a ser un momento difícil para hacerlo ahora porque va a ser la tormenta perfecta. Va a ser una gira emocionante, va a ser una despedida más emocionante aún. Va a ser la elección de las ciudades en la que estés sabiendo que va a ser la última vez que va a estar Medinazar ahí. Con lo cual, bueno, la verdad es que llevar el tensiómetro y tener todo bien controlado porque la verdad es que las emociones quizás nos puedan superar en muchos momentos. Pero no solo lo espero, es que lo deseo, lo deseo porque Medinazará siempre hemos sido un grupo sentimental. Yo te diría que de lágrimas fácil porque nos dejamos llevar un poco y contagiar por las emociones, no solo de las que vivimos en el escenario, sino también la emoción que nos contagia al público. Vamos a ver lágrimas, vamos a ver sonrisas y vamos a intentar que cada una de las noches de esta despedida de todo tiene su fin, pues es una noche para el recuerdo y para, bueno, aunque caigan lágrimas se recuerden con alegría. ¿Cómo está tu corazón? Uf, yo... muy emocionado, claro, porque, quieras que no, siempre, cuando uno pone fin a algo que le ha dedicado media vida, pues siempre es doloroso, por... gratificante, pero muy doloroso, claro, se te va gran parte de tu vida y ese es mi caso. ¿Y tus ojos? Háblame de tus ojos, háblame de tu corazón, háblame de tu alma. Mis ojos son azules. Mi alma, yo me siento bien, me siento muy a gusto conmigo, me siento muy a gusto con mi familia, me siento realmente de alguna forma completo. Tengo tres hijas preciosas las tres, a cada cual más bonita, tengo una mujer encantadora, tengo una hija de mi anterior matrimonio que me llevo muy bien con ella, un hijo también que me llevo igual y yo estoy completo, estoy feliz, quizás en el momento más grande de mi vida, ¿no? Con una gira por delante que sé que nos va a llevar a muchos sitios, que sé que cada día va a ser un día inolvidable y como persona me encuentro realmente satisfecho de todo lo que he hecho y espero que algún día pueda hacer más cosas. Todo tiene su fin, este es el principio del fin y el final lo veremos en un escenario lleno de emociones, lleno de éxitos, lleno de cargas, con un legado impresionante que dejáis en el mundo de la música y lo único que os puedo decir es que daros las gracias por elegir que haya sido este humilde servidor el que haya dado esta noticia. Gracias de verdad. No se la podíamos dar a mejor. Por supuesto, estamos muy agradecidos a ti, te has portado con nosotros siempre de una forma maravillosa y nosotros también te damos las gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.